Estoy aquí. Allí estaba. Y no era pequeño. Digamos que era de tamaño mediano. Pero nadie parecía verlo. Si alguien lo hubiera visto, habría supuesto un sinfín de incomodidades. A atenderlo, cuidarlo o incluso, uff, llevárselo a otro sitio. Aunque no hacía falta pensar en ello porque nadie había visto absolutamente nada. Así que los días iban pasando sin que hubiera nada grande de qué preocuparse. Y como, por suerte, nadie había visto nada enorme y con trompa en medio de la acera, la vida seguía, como siempre, con total normalidad. Hasta que un día, plaf, nuestra calle amaneció totalmente taponada. No se podía entrar ni salir. No se podía saltar ni rodear. No podíamos pasar por encima ni tampoco por debajo. Todos nos quedamos ojipláticos, boquiabiertos. Porque, claro, ¿quién iba a sospechar que aparecería allí ese tremendo, gigantesco, descomunal elefante? ¡Ay, ¿y ahora qué hacemos? ¡Qué problema tan gordo! La única solución es abandonar la ciudad. Pero quizá no siga. O peor aún, tal vez aparezca otro aún más gordo. Lo cierto es que era un elefante más grande que una montaña de quesos de bola y ni siquiera parecía estar precisamente cómodo allí. Creo que ha crecido demasiado porque nadie lo ha atendido. Tal vez solo necesitaba salir de allí. Pero, ¿cómo se desatasca una calle llena de elefante? ¿Y si construimos un tobogán que lo deslice fuera de la ciudad? O podemos atarle un montón de globos para que se aleje volando. Si lo subimos a un monopatín gigantesco, todo irá sobre ruedas. Tras largas reuniones, decidimos que lo mejor sería lo más sencillo. Acompañarlo a la salida. ¿Pero cómo vamos a hacer que se vaya? Hizo falta esfuerzo, cuidado y mucha paciencia. Si se atascaba, los más fuertes nos encargábamos de empujar. Si se detenía, algunos se ocupaban de animar. Y cuando se cansaba, todos parábamos a respirar un ratito y volvíamos a recuperar fuerzas. ¡Uy, por Dios, esto es imposible! Los pasos de la misión elefante retumbaban pesados en la calle. Y mientras tanto, algo ocurría sin que nos diéramos cuenta. Pronto dejó de necesitar ayuda para caminar, pero siempre había alguien para acompañarlo un rato. Y todos lo saludábamos al verlo. Así, la vida empezó a volver a la normalidad. Al fin y al cabo, no era tan grave tener un elefante mediano en la ciudad. Y menos grave aún, tener un elefante pequeño. Hasta que un día, cuando menos lo esperábamos, el elefante ya no estaba allí. Solo una hilera de diminutas huellas indicaba que se había ido por donde vino. Aunque me da en los bigotes, que se fue por otro lado. ¡Gracias!